Estás escuchando Es Radio Albacete. Esto representa el 20% de las alertas no alimentarias. Problemas principales que encontraron todos ellos, pues, sustancias químicas peligrosas, piezas pequeñas que podrían causar asfixia. Y ellos, pues claro, están velando por la seguridad de los ciudadanos. Y Cier Fernández, delegada de la OCO en Castilla-La Mancha, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Feliz año. Igualmente, para ti, fíjate que todavía hay plataformas, tanto en la venta online como en tiendas físicas, etcétera, que este tipo de cuestiones no las tienen del todo controladas. ¿Por qué pasa todo esto de que los juguetes no sean aptos, no tengan toda la seguridad que debe de tener? Caemos en la trampa. Bueno, realmente estamos. Es que tenemos que tener mucho ojo los padres de dónde compramos estos juguetes. Por eso siempre nosotros decimos que vamos a ver los juguetes en la juguetería. Y además, fijarnos sobre todo de que cumplan los requisitos de seguridad básicos. Y lo primero, que además es un fallo que también atribuimos mucho a los padres. Comprar los juguetes adecuados a la edad del niño. Porque mucho ojo, si tenemos un niño de 3 años, no podemos pretender darle un juguete que tenga piezas que se pueden quitar, que se las puede meter en la boca, que se puede atragantar, o cordones, o algún tipo de sustancia que se pueda meter en la boca y se pueda asfixiar. Entonces, tenemos que ser muy conscientes los padres del tipo de juguete que regalamos, dependiendo de la edad del niño. O sea, tenemos que intentar acomodar ese juguete porque lo que pretenden es, cuando pone que el juguete es para una edad, es que es seguro para esa edad, evidentemente. Entonces, tenemos niños pequeños, comprar juguetes seguros en jugueterías, en comercios que conozcamos, marcas que conozcamos, como siempre hemos dicho, y que cumplan los requisitos, efectivamente. A ver, esos requisitos, por ejemplo, el sello de la Comunidad Europea, ¿cómo puedo verlo? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Qué tengo que hacer? En la caja o en el etiquetado tiene que venir la marca CE, esos que han pasado los controles europeos, ¿vale? Cada vez más se están sometiendo a mayores controles estos tipos de juguetes y, de hecho, se han aumentado el tipo de tóxicos que pueden contener y se han aumentado hasta 75, la cantidad de tóxicos que pueden existir y que no deben incluir ningún tipo de producto destinado a la infancia, como los juguetes, evidentemente. Por lo tanto, si tenemos esa etiqueta ya nos da una garantía de qué ha pasado esos controles de seguridad, ¿vale? Luego también, pues efectivamente, como hemos dicho, que no tengas, si tenemos niños muy pequeños y, sobre todo, el problema muchas veces de los padres es que tenemos dos niños, o es que tienen dos niños, uno más pequeño y otro más grande. No juntamos, si tenemos un niño de dos años y uno de seis, los juguetes, pues aunque juegan juntos, pero cada uno con los suyos, porque mucho ojo, porque las piezas pequeñas de los juguetes son el mayor problema que nos podemos encontrar si preguntamos las urgencias, atragantamiento y asfixia y, además, es muy, muy, muy peligroso. Por ejemplo, las piezas tipo Lego. Eso, vamos, con un bebé o con un niño que está empezando a gatear, que nada se te escapa de la vista, vamos, eso peligrosísimo. Muchísimo ojo. Y luego también los disfraces, por ejemplo, se han puesto muy de moda, cada vez más los niños piden disfraces para los reyes y, además, es un juguete súper interactivo y estupendo. Pero ojo con estos juguetes, ojo con estos disfraces, que cumplan los requisitos y, sobre todo, que no tengan piezas movibles, los cordones, mucho ojo con los cordones y con las piezas, que no se puedan ahogar, que no se puedan asfixiar, que no sean inflamables, porque muchas veces están hechas de una calidad que no es una tela muy buena, que eso prende en cuanto te acercas a una fuente de calor. Por lo tanto, cuantos más pequeños hay que tener muchísimo más ojo en los juguetes que compramos, porque tienen que ser para divertirse, no para que nos causen un drama. Oye, y ahora viene que Melchor, Gaspar y Baltasar no hayan acertado y, entonces, tenemos que hacer un cambio o devolución. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en ese sentido? Bueno, que nos deje el ticket el rey mago siempre, ¿vale? El ticket porque es donde se plasma ese contrato de compra-venta, ¿vale? Entonces, sí, donde nos van a poner los plazos para devolver. Recordemos que en el comercio físico no tienen la obligación de devolvernos el dinero a no ser que esté roto el producto o tenga un defecto. En este caso, nos pueden devolver por otro producto de igual valor o un vale para gastar a lo largo de un año. Si lo hemos encargado o los reyes lo han encargado a través de internet, pues, bueno, saber que tenemos 14 días para devolverlo y que sí que nos tienen que devolver el dinero si lo solicitamos, ¿vale? Así que, siempre, sobre todo, que venga con el ticket porque sin el ticket no tienen obligación de devolvernos. Fíjate. Vale, y ahora vamos con las rebajas porque se acercan. Es llegar los reyes y el lunes siguiente, el 8, ya tenemos las rebajas en las tiendas. Recomendaciones desde la Organización de Consumidores y Usuarios. Bueno, yo siempre empiezo cuando digo las recomendaciones. Digo, bueno, que no nos volvamos locos, que viene la cuesta de enero, que hemos tenido muchos gastos, que nos hagamos un listado de lo que realmente necesitamos y, sobre todo, un presupuesto, ¿vale? No nos pasemos, no lo digamos, vamos de rebajas porque eso de vamos de rebajas sin mirar es peligroso. Entonces, vamos a darnos un presupuesto e intentar acomodarnos ese presupuesto. Y luego, en cuanto a las garantías y los derechos de los consumidores, tener en cuenta que son exactamente los mismos derechos, lo único que se rebajan son los precios. Es decir, podemos devolver el producto, podemos exigir la devolución del dinero si el producto está contada o está defectuoso, las devoluciones por internet exactamente igual y lo único y lo más importante, como siempre decimos, el ticket. No perdamos el ticket porque, como siempre, como hemos dicho anteriormente, sin ticket puede negarse a la devolución. Si tenemos algún problema, ya sabemos, hoja de reclamaciones, no nos pueden limitar estos derechos. Si, por ejemplo, en un establecimiento físico se nos dice que no se puede pagar con tarjeta, no es que sea ilegal, pero nos lo deben avisar antes de comprar el producto. Porque muchos comercios ahora ponen, pues a lo mejor por unas cantidades mínimas, no se acepta el pago con tarjeta. O sea, lo tiene que poner explícitamente en el establecimiento, ¿vale? Si no, podemos solicitar la devolución del mismo exactamente igual. Y luego, pues eso, si tenemos algún defecto, si viene defectuoso, las garantías, recordemos, tres años desde el 1 de enero del 2022, ¿vale? Tienen que repararnos ese producto. Claro que sí. Y tenemos que guardar el ticket de compra, ¿eh? Eso, fundamental. Porque ha habido muchas... Mira, ahora yo lo del ticket digital y CIAR lo veo fantástico. Que te llegue al correo, que te llegue a la app de la tienda en cuestión, porque tienen una aplicación en la tienda o la firma o la marca. Me parece que es lo mejor que se ha podido hacer con todo esto del COVID, etc. Se empezó ya a quitar papeles, dinero, transacciones de otro tipo. Y, por ejemplo, lo del ticket digital, yo creo que debería de ser ya obligatorio en prácticamente todos los sitios, porque luego nos volvemos locos. Llegamos a casa y encontramos un montón de papeles y dices, esto ya no me hace falta. ¿Y luego dónde está el ticket? Es increíble. Y además, muchas veces incluso se borra la tinta de ese ticket. Muchas veces decimos, cuando nosotros decíamos antes, cuando compramos un electrodoméstico, sobre todo, que la garantía es el ticket, hacer una foto, digo, porque es que esa tinta se borra y como luego no sea legible la fecha de adquisición del producto, para el cómputo de garantía es horrible. Entonces, ahora muchísimo mejor tener el ticket en el correo electrónico, porque es mucho más fácil localizarlo y para cualquier problema, pues lo tenemos ahí guardado. Y si no, lo tenemos en papel guardadito. Y eso, hacerles una foto, si es un producto sobre todo importante, un desembolso importante de dinero, una televisión, una lavadora, guardarlo bien, porque esas garantías son muy importantes ahora. Bueno, que vengan cargados Melchor, Gaspar y Baltasar también en tu casa y en todos los hogares que nos estén escuchando, que nos hace mucha ilusión, que es un día lleno de magia y que los vamos a recibir con la mejor de nuestras sonrisas. Gracias Isiar, feliz año. Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. No se muevan, señores, se quedan con la mejor información aquí en Es Radio. ¡Gracias!